Bueno, pues muy buenos días otra vez, porque ya nos hemos visto hace un minuto sacándonos la foto. Muchas gracias otra vez por acudir, como siempre, al llamamiento de la Fundación Ramón Rubial. Es verdad que este fin de semana hemos hecho doblete, porque ayer estuvimos en Rentería presentando el libro de la experiencia de la resiliencia en Rentería, y hoy estamos aquí presentando otro libro. Últimamente a la Fundación nos gusta esto de promocionar y editar libros para recuperar un poco la memoria del partido. Hoy estamos aquí con este libro, Alcaldes y Alcaldesas Socialistas, de 1979 a 2018. Las escaleras me han dejado sin aire, siempre que estamos aquí me pasa lo mismo. También, también. Bueno, ayer decíamos resiliencia, estaba en el título del libro que hablábamos ayer, y a mí es una palabra que especialmente me gusta mucho, porque yo creo que describe perfectamente el socialismo. Acabamos de cumplir 140 años del Partido Socialista Obrero Español, y también hace poco más de un mes hemos celebrado, o menos de un mes, el 40 aniversario de las elecciones municipales, así que la presentación de este libro creo que se encuadra perfectamente en esto. Y yo creo que resiliente debería ser el apellido de todos nuestros concejales, de todos nuestros alcaldes y de todas nuestras alcaldesas. Sobre todo porque no se limitaron a resistir la amenaza, ni la extorsión, ni la agresión de ETA, sino que transformaron, habéis transformado vuestros municipios, habéis puesto en marcha los servicios públicos, y sobre todo habéis atendido a los ciudadanos y ciudadanas en condiciones muy adversas. Y por eso hoy estoy especialmente orgullosa de que la Fundación Ramón Rubial se haya embarcado en este proyecto, porque socialismo no se puede entender sin municipalismo, y municipalismo no se puede entender sin socialismo, y en Euskadi tampoco. Así que este libro es cuestión de justicia y de memoria. Justicia, porque los alcaldes y concejales lo han dado todo, incluido a su vida, por defender la libertad. Y también por llevar a nuestros municipios, a sus municipios, del siglo XIX al siglo XXI. Y memoria para que no olvidemos, para que seamos conscientes de quiénes fueron y qué hicieron nuestros antecesores. Otros igual no tienen tanto interés en conocer sus pasados, pero el Partido Socialista sí. Y sobre todo para que nadie, y eso lo decíamos ayer también, para que nadie intente reescribir la historia, reescribir nuestra historia. Así que como presidenta y también como exconcejal del Ayuntamiento de Bilbao, hoy es un día muy especial en la presentación de este libro. Empezamos en breve una nueva campaña, afrontamos unas nuevas elecciones municipales y también europeas. Y hace no tanto tiempo, más del 50% de la población de Euskadi tenía un alcalde o una alcaldesa socialista. Así que creo que este va a ser nuestro reto. Ahí dejo ese reto para todos vosotros y me incluyo también. Y yo estoy segura de que Miquel va a ser uno de los que va a poner un gran grano de arena en esa victoria y en conseguir que más de la mitad de los vascos y de las vascas estén gobernados por alcaldes o alcaldes o socialistas. Pero antes de darle la palabra a Miquel, os dejo con Ángel Comonte, que es el autor de este libro y que lleva ya una temporada larga colaborando con la Fundación. Muchas gracias Ángel por haber aceptado este encargo y bueno, pues esperamos que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, antes de empezar con Miquel, que tengo la chuletilla ya preparada, comentar que ayer estuvimos en Rentería, fue muy especial el momento con mi compañera Menchu González Guerra, autora también del libro de la agrupación de Rentería. Y bueno, hemos tenido un par de entrevistas en Cadena SER y el otro día me preguntaban que por qué el libro y qué quería destacar o reivindicar. Y una de las cosas que nos preguntaban, que también le comentaron a Miquel, fue si existía una diferencia en una gestión municipal socialista frente a otros partidos políticos. Y yo planteé que era un tema de justicia, el revivir y recordar la historia del socialismo vasco. A veces lo pienso directamente en cosas que te rodean y en este momento estoy pensando, por ejemplo, en mi hijo que tiene autismo y pienso que, por ejemplo, en Santurce y Portugalete no se hubiese creado un ente como Ranzari, por ejemplo, o Usoa en Baracaldo, sin gente como Petache, Gerardo Pradas o Rantia que está por ahí. Es decir, que hay una serie de cosas que diferencian en esos valores sociales frente a otro tipo de organizaciones políticas. Incluso en temas culturales, ¿no? Me acuerdo cuando estaba preparando el libro, pues me acordé de Zaballos cuando hablaba que habían preparado un tema para los críos con discapacidades en las artes. Luego, incluso en el tema cultural y musical, pues me acuerdo de Basauri, por ejemplo, cuando iba Víctor Manuel de Ana Belén o Serrat para el tema de las inundaciones o Edward Jensolmos, por ejemplo, ¿no? El de Correción en Miami que estuvo por allí. Pero pienso también que a Cabascal va a traer a Medina Zara, por ejemplo, este año las fiestas de Lumba, ¿no? Lo cual ya has ganado 10 puntos conmigo, o sea que... Bien, quiero decir que de una forma sencilla vemos una serie de cosas que están ahí pero que muchas veces la gente no las palpa, ¿no? Pasa de mi barrio, ¿no? En Buena Vista, que ahora voy a hablar un poco aquí de todo ello. Por ejemplo, ¿no? La gente que hace Zumba o sevillanas piensa que los locales que tiene, pues que surgen así como del maná y eso es porque hay una serie de gente ahí, ¿no? Trabajando por ello, ¿no? Y en ese sentido, pues la historia de vuestras alcaldías tiene algo que ver. Y bueno, pues sin más, os comento un poco de qué va el libro. Y bueno, pues para mí ha sido muy importante escribir este libro y presentarlo hoy acompañado, pues efectivamente, con Eider, con Miquel y con Hidoya. Todos ellos referentes del socialismo vasco actual. Sí que quisiera también hacer una mención especial a Lenchu Rubial porque trabajé con ella y junto con Ana y con Goyo en la fundación hace unos años y debo decir que en ese afán que hay en la cultura socialista de leer, como las casas del pueblo, los libros, me abrió su biblioteca personal y pude conocer toda la obra de don Indalecio Prieto y para mí fue muy importante profundizar en toda la teoría política de Indalecio. Entonces, pues va por ella en este inicio. Bueno, en el libro he querido recoger una verdad olvidada como los alcaldes y las alcaldesas socialistas fueron protagonistas de la consolidación de la democracia, de la transformación de sus pueblos y ciudades para hacerlos más habitables, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. También han sido protagonistas de la lucha contra ETA y propiciar siempre la convivencia en libertad. Por eso hay un capítulo concreto que hablamos y el otro día en la radio lo comentamos que no se jugaba con la misma ventaja que otros partidos a la hora de gestionarlo. Unos iban con escoltas y otros sin escoltas. Pero a pesar de todo, como ayer bien hablábamos de la resiliencia, incluso Pedro Sánchez lo menciona en su manual de resistencia, ahí seguisteis porque la tradición del municipalismo es la base del socialismo. Por eso, recordando el libro de Sánchez, cuando hablaba él que no se podía dar el efecto de la pasociización, como en Grecia, del Partido Socialista Obrero Español, es por una realidad, porque hay unas raíces. El otro día lo comentábamos también en la radio que el primer concejal socialista de España es un bilbaíno, Manuel Orte. Y esto tiene que ver que salieron cuatro, Perezagua, Ibáñez y Carretero. Y fue muy importante porque a pesar de ese sufragio censitario que se estaba utilizando para que no saliesen, Orte estuvo ahí e hizo las primeras políticas sociales infantiles. Por eso he empezado un poco hablando antes de lo de Ranzar y demás. Esa raíz estaba ahí en 1891. Entonces, con una trayectoria y una historia tan importante ahora que se han cumplido los 140 años del partido, lógicamente es algo inamovible, por mucho que algunos quieran contar otro tipo de historia y decir, no, estabais aquí, pasabais por aquí, porque este era un sucursalismo, etcétera, etcétera. Es evidente que los alcaldes y alcaldesas concejales y concejalas socialistas, en circunstancias muy difíciles, han conseguido transformar sus pueblos y ciudades dotándolos de más y mejores servicios para el conjunto de la ciudadanía. Cuando se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales democráticas, de aquel 3 de abril de 1979, tuve en cuenta como armazón fundamental de este trabajo el lema de aquellos carteles del momento, cambia tu ciudad con los socialistas. Y son unos carteles muy importantes, y aquí hay muchos de la generación mía, de la generación del EGB, a la que está dando de moda eso de los conciertos y demás, pero no sé si os acordaréis de aquel programa infantil El Sábado Abadá, El Kiosco y demás. Ahí salía un dibujante, José Ramón Sánchez, y bueno, pues Alfonso Guerra fue muy hábil desde su librería Antonio Machado y demás. En aquel momento vio que aquel dibujante llegaba a la gente y por eso las campañas de las generales del 77 y el 79 se hacen con sus carteles y las de las municipales. El cartel de Cambia tu ciudad con los socialistas es un cartel muy llamativo porque da varias claves dentro del cartel y entre ellas pone hospital público, museo público, biblioteca pública, incluso pone el nombre de Ginés de los Ríos, es una de ellas, es decir, de cómo está hablando una enseñanza laica de la institución de libre enseñanza, es decir, que da un sentido un poco a la historia del socialismo y aportando sobre todo futuro. Se ve también como una especie de fiesta de la rosa a su forma con unas palomas de la paz. Os invito a verlo. Y bueno, quizás eso pues me hizo pensar en varias cosas. Entonces las premisas básicas de ordenar urbanísticamente pueblos y ciudades, impulsar viviendas, vivienda pública, una educación, sanidad y cultura públicas y universales quedaban muy bien reflejados en aquellos trazos, como os he dicho. Tan didácticos y pedagógicos a color frente a los 40 años de dictadura en blanco y negro. En aquellos programas infantiles una visión de país se transmitía con la aparición en la pequeña pantalla de Rosa León, Triana y lo de Triana lo ha puesto a la edad ya que hemos hablado antes de Medina Zara, la Pascal, porque los propios cantantes de la época ellos decían que buscaban un nuevo país de color. Y efectivamente ese blanco y negro que había dejado unos pufos económicos terribles en las cajas de los ayuntamientos pues se cambiaron gracias a esa gestión socialista. Los primeros consistorios socialistas crecieron con mi generación, la del EGB y a medida que nosotros nos íbamos haciendo más mayores el desarrollo de los ayuntamientos democráticos iba poco a poco evolucionando hasta llegar a nuestros días. Yo el otro día se lo comentaba cuando estábamos probando el libro a Gerardo Pradas pues que él iba creciendo como alcalde y nosotros íbamos creciendo de niños a adultos. Era una cosa como que ibas viendo en directo esa evolución. Una de mis principales preocupaciones ha sido el observar como en algunos lugares se respeta muy poco la historia del patrimonio cultural e histórico del socialismo en el País Vasco. Cuando te encuentras pintadas en letreros como en el Jardín Botánico en el barrio de San Vicente de Baracaldo en el que habían tachado el apellido Rubial. Yo quiero pensar que ha sido por desconocimiento. Puede estar la segunda parte de alguno que tenía mala leche pero que eso es muy preocupante que se intente borrar una parte de nuestra historia. O como las nuevas generaciones que desconocen el porqué de calles que llevan nombres en la zona minera y margen izquierda como Primero de Mayo en el Valle Trápaga, Vicente Blasque y Báñez en Sestao, Cándido Busteros en Portugalete o Facundo Pérez Agua en Abanto y Ciervana. Esta falta de información fue otro de los motivos por el que me introduje con mayor profundidad en el análisis histórico de esta obra donde se puede observar el cambio de los pueblos y ciudades del País Vasco en los que han gobernado y gobiernan los socialistas del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra, Partido Socialista Obreo Español. El paso del cinturón rojo industrial a la metrópoli del talento es un hecho histórico que solo se ha podido llevar a la práctica gracias a esos concejales y concejalas que trabajaron con sus alcaldes y alcaldesas por llevar adelante esos municipios colaborando y complementando muchas políticas sociales con otros compañeros y compañeras socialistas que han trabajado en la Diputación Foral de Vizcaya o en el Gobierno Vasco. El papel de los lendacaris y lo digo con rotundial lendacaris no prescientes como algunos tratan de decir en sus libros de Ramón Rubial y Pachi López ha sido fundamental y lo del cinturón rojo y la metrópoli del talento pues fue gracias un poco leyendo a Hidoia en la campaña de 2015 me llamó mucho la atención porque también lo planteaba en Hidalgo en París y luego la metrópoli del talento que está por ahí el director de orquesta en las fotos de antes Pachi creo que incidió mucho en la lendacaricha sobre la metrópoli y el talento continuamente sus realizaciones por eso en el epílogo hablamos un poco de esa plasmación de ese cambio y transformación de las ciudades tampoco hay que olvidar que el municipalismo es la esencia del socialismo de todos los pueblos de España siendo el punto de referencia histórico el País Vasco por varios motivos desde 1886 siendo anterior a las organizaciones nacionalistas como el PNV los grandes acontecimientos de la historia contemporánea de Euskadi en muchos aspectos han venido marcados por los socialistas y las socialistas desde las primeras grandes huelgas obreras de Vizcaya a los primeros concejales socialistas del Estado como hemos comentado antes a la proclamación de la Segunda República en Eibar aquel 14 de abril de 1931 por Juan de los Toyos que ya sabéis que era de Luchana y se fue para Eibar se casó con una de Tolosa y bueno pues y luego dirige a todo el sindicalismo guipuzcoano un crack de hombre y eso que medía como 1,40 así pero el pequeño gran hombre lo llamamos bien y el primer autogobierno y estatuto de la lucha antifranquista o la lucha antifranquista desde las fábricas del territorio vasco a la consecución de las libertades y la democracia y en este sentido es muy importante que reivindiquese esas raíces y ese potencial político del socialismo porque seguro que os sonarán cosas como el informe Picasso o la batalla de Anual y si no hubiese habido un diputado como Indelecio Prieto en ese momento en el gobierno de España pues no hubiese salido todo el escándalo de la dictadura de Primo Rivera ahí estaba esta gente o como hemos dicho de historios y más y esa lucha antifranquista de muchos de vosotros que todavía estáis por aquí que como en algunas entrevistas comentabais que pasasteis de una dictadura a otro totalitarismo o sea de la dictadura franquista al totalitarismo de aquellas bandas de Cristo Rey que daban palizas a luego otros que se dedicaban no solo a dar palizas y tirar cocteles sino incluso a matar a compañeros vuestros y a acosar a vuestras familias eso creo que tiene que quedar reflejado en cualquier libro de historia contemporánea porque como he dicho antes la partida no se jugaba de la misma manera por parte de unos y de otros desgraciadamente los iros socialistas del PSOE tuvieron que luchar contra dos sistemas dictatoriales de la lucha contra Franco sufriendo represión cárcel y exilio al totalitarismo de ETA a pesar de los impedimentos del mundo de terra y sus derivados como los comandos autónomos y los continuos atentados y amenazas que subieron los concejales y concejalas pagando muchos casos con su vida se sigue adelante desde la resistencia y la resiliencia a pesar de la exterción y de los asesinatos los municipios socialistas de Vizcaya Guibuzcoa y Álava siguieron gestionando y transformando a sus pueblos comarcas y ciudades a esos hombres y mujeres valientes con coraje va dedicado a todas las páginas de este libro por eso estáis todos reflejados incluso los que no vengan a los nombres todo el colectivo desde el primer alcalde al último concejal o al militante de base que está en la casa del pueblo continuamente pegando carteles o dando rosas etc. no hay que olvidar que la transformación urbana de nuestras localidades fue gracias a esa gestión socialista que iba más allá de lo local colaborando con las diferentes administraciones y Rentería es un claro ejemplo de ello si no llega a haber una gestión socialista con Gurchaga con Buen con Merino no se hubiese podido transformar esa ciudad sin haber trabajado con el gobierno central con el gobierno vasco con diputaciones aquellas premisas que realizase el primer alcalde socialista Valladolid y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Tomás Rodrigo Bolaños sacó un tema que era del centro a la periferia este fue un principio básico para el resto de ciudades y pueblos de España en los que gobernaban los y las socialistas alcaldes y alcaldesas provenientes del mundo de las fábricas del sindicalismo de la vieja tradición socialista republicana profesores abogados médicos han formado parte de todo este capital humano con el que cuenta el socialismo vasco la experiencia de muchos de ellos y ellas desde los primeros consejos escolares asociaciones de vecinos fueron el pilar principal para poner en práctica en sus municipios muchas de las políticas sociales de las que hablamos en este libro desde el asfaltado de los barrios los primeros semáforos y autobuses periféricos pasando por polieportivos hogares del jubilado bibliotecas guarderías ludotecas cines y teatros locales ambulatorios servicios sociales y áreas de mujer que no existían y que hoy en día se siguen desarrollando y creciendo gracias a esa experiencia municipal socialista y hay que recordar a esas grandes concejalas como Abelina Jauri desde Rentería o Blanca Pera desde Baracaldo que trabajaron por esos servicios sociales y por el área mujer y hay que recordar también que en Hermoa existe la primera casa de mujeres de acogida en el País Vasco y prácticamente en toda España de las primeras que se hicieron por eso que hay un montón de cosas que la población desconoce y que es el momento de hacerlas ver a nivel general nadie puede poner en duda el carácter pionero en materias de igualdad o la lucha contra la violencia machista de los alcaldes y alcaldesas socialistas en estos tiempos donde parece que todo se olvida desde el populismo y el retroceso de la reacción que parece querer avanzar desde las mentiras y la tergiversación del relato cabe recordar a todos estos alcaldes y alcaldesas socialistas que forman parte de la historia del Partido Socialista de Euskadi y sobre todo que nadie olvide una cosa que muchos de ellos surgieron de esos barrios obreros como Verón en Errontería que es como mi barrio Buenavista en Portugalete desde ese socialismo de lo pequeño que tanto citaba y señalaba Chiqui Venegas podemos ver ese ejemplo de transformación progreso y crecimiento social y económico de esos barrios obreros que forman parte de esas grandes ciudades del país vasco transformadas por la gestión socialista va por todos ellos y ellas que este libro sirva para recordar y para enriquecer la historia del socialismo vasco pero también para hacer historia desde la verdad porque los alcaldes y alcaldesas de Euskadi han gobernado más del 50% de la población y en diversas épocas los municipios y os voy a citar todos los municipios en los que habéis estado y estáis Abanto y Ciervana Baracaldo Basauri Hermua Echevarri Hortuella Portugalete Santurces Estado Valle de Trápaga Andoain Eiva Barrentería Girún Lassar Teoria Pasajes San Sebastián Zumárraga El Ciego Iruña de Oca Moreira de Álava Ribera Baja Vitoria es decir que eso está ahí y nadie lo puede quitar ni tergiversar el más del 50% como comentaba Ider muchos de esos alcaldes y alcaldesas están aquí este libro es uno de los primeros trabajos en los que se comienza a estudiar el mundo de los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista de Euskadi combatiendo al nuevo relato del nacionalismo que pretende convertir la historia del País Vasco contemporáneo en una especie de parque temático de la felicidad como bien señalaba el catedrático Manu Montero en su último libro-ensayo que gana el Premio Jovellanos no me extenderé más voy a dar la palabra a la Miquel Torres alcalde de mi pueblo un excelente alcalde que hablará y representa bien a los alcaldes y alcaldesas de Euskadi y sí quería comentar una cosa de Miquel que es una persona recuerdo cuando cuando entró de alcalde en 2008 en el relevo de Miquel Cabieces lo primero que hizo en Portugalete fue conocer todos los tejidos asociativos estar con ellos y en especial guardo con mucho recuerdo más en una época con escoltas y demás que nos fuimos a Valladolid un compañero de la Asociación de Vecinos del Barrio había fallecido en un accidente laboral en Nervacero y queríamos ponerle una placa en el pueblo donde había nacido y demás y allí Miquel se fue con nosotros y creo que son esos detalles que me recuerdan a muchos de vosotros estoy ahora viendo a Miguel Buen por ahí en el libro lo comento que a mí me ha servido de inspiración en el libro porque en muchas cosas me he sentido muy reflejado con lo que comentabas de los consejos escolares el tejido vecinal y bueno pues que incluso la última batalla que tuvimos en la escuela con el tema de las fusiones pues también ahí estuve apoyándonos en el pleno y eso es la cercanía de la gente que conocen los barrios y sus zonas así que muchas gracias a todos muy bien muchas gracias Ángel además fui conduciendo yo te llevo en coche luego me invitaron a comer también bueno lo primero agradecer a la fundación Ramón Rubial agradecer a Eider pues que habéis promovido este libro tan necesario y sobre todo que yo creo que hace muchos años nos lo merecíamos todos los alcaldes alcaldesas concejales y concejalas socialistas yo creo que es un magnífico homenaje a nuestros compañeros que durante estos 40 años de democracia han enarbolado la bandera de la libertad y la bandera del socialismo vasco en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y a mí pues particularmente es un orgullo hablar en nombre de todos ellos hablar en este acto muchos de los cuales nos hemos podido ver haciendo esa magnífica foto muchos de los cuales ya no están presentes han ido poco a poco muchos de ellos falleciendo y yo quiero empezar recordando hace pocas fechas y está aquí a Manolo Fernández Ramos que en el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos que organizó UDEL en las juntas generales de Garnica hizo el discurso en tres minutos más bonito más sincero de lo que es ser un alcalde socialista y yo quiero darle ese reconocimiento y os invito a que veáis la intervención de Manolo Fernández Ramos porque describe lo que es un alcalde socialista en el año 79 la ilusión el corazón con el que se llevó a esas ciudades a cambiarlas y sobre todo el sufrimiento también que se pasó pero que en ninguna forma como él decía miramos hacia atrás y si no siempre miramos hacia adelante y cómo no compartir también la felicitación con el autor del libro con Ángel Comonte un portugalujo un amigo porque tiene unas vivencias personales en su ciudad en Portugalete en su barrio que es un poco el desarrollo de todas las grandes ciudades que ha tenido alcaldes socialistas que a lo largo por bien de 40 años de forma interrumpida como en Portugalete o de forma alterna hemos gobernado esas ciudades y cómo las hemos ido cambiando bueno yo creo que los que tenéis más años que yo sabéis que con la llegada de la democracia en las primeras elecciones municipales del año 1979 el PSOE todavía no era un partido totalmente articulado a nivel local sí teníamos figuras relevantes en el socialismo vasco en el socialismo vizcaíno que eran figuras relevantes en el socialismo español como Nicolás Redondo como Chique Venegas como José Luis Corcueda como Eduardo López Talbizu como Lalo Enrique Mújica José Antonio Maturana Ramón Rubial pero no eran figuras a nivel local eran figuras del socialismo proyectaban mucho más allá de un tema local o territorial y en ese sentido pues se curtieron durante los últimos años del franquismo y sobre todo en la transición y cuando llegaron esas elecciones municipales necesitábamos tener candidatos locales teníamos pocas estructuras pocas casas del pueblo una escasa afiliación y por tanto bueno tuvimos que hacer un esfuerzo importante para ir a buscar a esos candidatos y candidatas para las elecciones municipales quiero recordar y lo ha dicho Ángel como Chiqui Venegar decía que en el socialismo de lo pequeño es lo importante y es verdad porque fue esas elecciones municipales del año 79 las que propiciaron el gran cambio del año 82 el cambio de este país con la presidencia de Felipe González en las elecciones municipales del 79 empezó yo creo el cambio por eso yo digo quiero acordarme y dar el protagonismo que se merecen a esos primeros alcaldes alcaldesas concejales y concejalas de la democracia aquellos que tuvieron el balón de enfrentarse a los últimos vestigios del franquismo porque no era fácil y significarse como socialistas en un momento en el que tampoco era nada fácil en un pueblo en una ciudad y empezar desde cero a trabajar por sus vecinos hombres y mujeres alcaldes alcaldesas concejales y concejalas que nuestro partido fue a buscar allí donde creíamos que los podíamos encontrar y muchos de ellos allí los encontraron fuimos a buscarlos seguramente mayoritariamente a las fábricas donde los movimientos obreros eran muy importantes especialmente de la Unión General de Trabajadores fuimos a buscarlos a los colegios porque sabíamos que los profesores y profesoras eran personas formadas de un ámbito más liberal profesionales independientes como médicos abogados que de alguna forma no estando afiliados al partido socialista porque muchos de ellos no lo estaban querían formar parte de nuestras listas o mayoritariamente fuimos a buscarlos a los movimientos vecinales culturales y sociales la mayoría de ellos como es el caso nuestro en Portugalete nuestro alcalde no estaba afiliado al partido socialista pero si de alguna forma estaban comprometidos con la necesidad de cambiar nuestra ciudad cambiar nuestros pueblos y el primer problema al que se enfrentaron una vez que fueron alcaldes era a las arcas vacías que lo dice muy bien Ángel en su libro para gestionar su pueblo su ciudad con una estructura administrativa de un funcionariado y una dirección administrativa heredada del franquismo que no hay que olvidarlo sometidos los ayuntamientos a una centralidad provincial importante que habían estado al servicio sobre todo de los especuladores urbanísticos que dirigía el movimiento con ese lema corporativo que además muy bien dice Ángel que está en el libro del fascismo italiano de familia municipio sindicato era un poco el eslogan que regía los ayuntamientos franquistas y quiero hacer un recuerdo unas palabras del primer alcalde de la democracia en Portugalete de Doroteo Pinedo en el año 79 que nada más sentarse en su sillón de la alcaldía la primera llamada que recibió fue la de Iberdrola para decirle que le iban a cortar la luz de los edificios municipales de los públicos por impago porque no se pagaba o de los cobradores que aparecían al día siguiente a cobrar sus facturas porque no se habían atrevido a reclamarlas en las épocas del franquismo o del postfranquismo o de alguna forma toda la gente que venía a reclamar por muchísimas cosas y tuvo que hacer la ciudad con todo esto sobre todo con esas arcas vacías y a ella se le sumaba también una deuda que decía que nadie quería trabajar para el ayuntamiento ni a nivel personal porque no pagaba ni las empresas porque tampoco se pagaba si hacías algún trabajo y bueno de alguna forma si se pagaba se pagaba tarde y mal de forma que tuvimos que o tuvieron que de alguna forma construir la ciudad con todos esos inconvenientes pero supieron salir adelante y poco a poco los alcaldes socialistas como bien sabéis pues a través sobre todo de la generación de los planes generales de la educación urbana empezamos a hacer lo que son las actuales ciudades modernas habitables sostenibles medioambientalmente que hoy estamos disfrutando además lo hicimos con una idea integral de ciudad porque es lo que queríamos socialistas de alguna forma concebíamos la ciudad nuestro pueblo como algo integral sacando a los barrios de la periferia que habían estado siempre la marginalidad por falta de infraestructuras de servicios dejando de ser simplemente almacenes de vivienda porque eran almacenes de vivienda los barrios periféricos para atraer y para alojar a toda la gente que venía de otros lugares a trabajar en las grandes fábricas del entorno y convertirse en lo que eran barrios dignos integrados en el resto de la ciudad de forma que dejaran de ser ciudadanos de primera de segunda o de tercera categoría y bueno y aquí seguimos 40 años después reivindicando nuestro ADN municipalista nuestra continua necesidad de estar en contacto con los vecinos con las vecinas con sus problemas con sus inquietudes con sus alegrías con sus temores es un trabajo en el que día a día en nuestro pueblo en nuestra ciudad de alguna forma nos sentimos los socialistas plenamente desarrollados que es un poco el hacer de lo pequeño un motor en el partido socialista el hacer del contacto con la gente por nuestro mejor trabajo y sobre todo especialmente el socialismo siempre es estar en la calle con los vecinos con las vecinas y proyectar una mejor ciudad en un futuro y no quiero extenderme mucho más pero no quiero terminar sin acordarme de lo que ha dicho hoy en sus primeras palabras hacer un recordatorio a los resistentes efectivamente a los alcaldes a las alcaldesas concejales y concejales socialistas que enarbularon la bandera de la libertad frente al terrorismo de ETA en los ayuntamientos vascos ya estuvimos en la primera línea de los ayuntamientos cuando un golpe de estado derrotó a la segunda república allí estábamos los socialistas en los ayuntamientos y plantamos cara y estuvimos resistimos y ganamos y hay que decir alto ganamos en la dura lucha contra ETA porque jamás nos arrodillamos y sabíamos que no podían sacarnos de los ayuntamientos el miedo no nos tenía que amedrentarnos el miedo teníamos que soportarlo y supimos hacerlo muy dignamente me hubiera gustado decir hoy que aquí estamos todos pero tristemente hoy no estamos todos aquí muchos de nuestros compañeros compañeras fueron asesinados concejales por el mero hecho de ser elegidos por sus vecinos y vecinas para representarles pues esa representación que ostentaban en nombre del partido socialista le costó la vida en los ayuntamientos por eso este libro y más que nunca tiene que ser una de esas muestras más de saber escribir la historia la memoria real de lo que realmente sucedió de las que aún muchas todavía faltan por escribir porque tiene que escribir todavía mucho más de lo que pasó en este país para que nunca se olvide lo que aquí sucedió y sobre todo que nunca se olvide el papel que jugó el partido socialista en lograr la paz y la libertad en Euskadi y termino con una frase que el autor he visto que ha recogido en el libro de la entrevista que estuvo conmigo yo le dije cuando hablábamos de los ayuntamientos socialistas en la época más dura de ETA que no nos arrodillamos cuando nos querían matar y tampoco sacamos pecho cuando derrotamos a ETA que simplemente los concejales las concejales los alcaldes y las alcaldesas socialistas trabajamos de una forma honrada y humilde porque es como nos enseñaron nuestros antepasados en el partido socialista y a partir del 26 de mayo no seguirán encontrando los ayuntamientos que no tenga nadie ningún lado gracias bueno yo os dejo con la secretaria general de los socialistas vascos y doy a que es al que le toca dirigir este partido este gran partido en Euskadi muchas veces difícil pero sobre todo con la idea de que vamos a tener un magnífico resultado dentro de pocos días y sobre todo que va a ser la punta de lanza para el siguiente año en las elecciones autonómicas muchas gracias bueno somos un partido coral lo dirigimos entre entre todos yo creo entre los secretarios provinciales y todos los que estáis desde las responsabilidades institucionales y orgánicas bueno espero poder aportar algo después de las magníficas intervenciones que me han precedido yo en primer lugar Eider pues agradecer a la fundación una vez más esta labor que desempeña y que es fundamental para rescatar la historia de 133 años del Partido Socialista en Euskadi también en una semana en la que celebramos el 140 aniversario del Partido Socialista Obrero Español recordar que es el partido con más arraigo en esta tierra y que es el partido que empezó a construir derechos y democracia desde lo más cercano desde los ayuntamientos y eso lo relata muy bien Ángel en su libro son muchas las formas en las que se ha intentado borrar el rastro socialista en la construcción de este país que disfrutamos hoy con omisiones en la historia con falta de reconocimiento por parte de otros que vinieron después de nosotros con el acoso asfixiante y la amenaza directa a los representantes de nuestro partido hasta llegar a la misma aniquilación física pues como se ha destacado antes por eso es imprescindible esta recuperación de la memoria de la historia real de esta tierra y no la que otros hayan querido improvisar la historia de Euskadi no se puede entender sin el socialismo no se puede entender si no recordamos que fue en los ayuntamientos donde se empezó a construir democracia y porque no hay democracia si no se atienden las necesidades más elementales de la ciudadanía la sanidad la educación la vivienda y unos ingresos dignos y son los ayuntamientos además la primera puerta a la que siempre acude la ciudadanía la primera ventanilla que atiende los problemas que encauza esas necesidades para que se puedan resolver y eso fue lo que empezó a hacer el socialismo en España y lo empezó en Bilbao como recordabas que fue el lugar donde un obrero logró por primera vez en España tener un acta de concejal y desde ahí empezó a convertir en realidad el ansia de solidaridad igualdad justicia social y libertad y fue desde ahí donde empezó el socialismo a garantizar también los elementos de subsistencia en la salud en la educación en la atención a las mujeres desde abajo desde lo más cercano el socialismo se empezó a abrir camino como recordaba Miquel para darle la vuelta al país desde cada calle desde cada pueblo desde cada gobierno hasta convertirse en la columna vertebral que explica la transformación social de España y Euskadi en el último siglo abrimos una vía que solo pudo cegar la dictadura la presencia donde se toman decisiones la que hace la revolución desde las instituciones desde el boletín oficial como nos invitaba a hacer Ramón Rubial y cuando murió el dictador cuando empezamos a reconstruir la democracia el partido socialista se volcó de nuevo en reconstruir también los derechos desde abajo es lo que nos explica muy bien en este libro la labor de volver a la democracia a pie de calle pero se nos traslada sobre todo la pasión de todos los que participaron en las listas socialistas desde hace 40 años hay dos ilusiones de aquel momento perfectamente descritas por el autor la ilusión de votar de ejercer un derecho secuestrado por la dictadura y la ilusión de usar ese voto para transformar con el elocuente lema cambia tu ciudad con los socialistas que recordabas describiendo el cartel y vaya si cambiaron las ciudades y los pueblos recuperaron edificios para convertirlos en casas de cultura en bibliotecas en escuelas en centros de salud en centros para la tercera edad crearon agencias de desarrollo comarcal asfaltaron calles abandonadas reordenaron planes urbanísticos en localidades que habían crecido sin control atajaron el hacinamiento y todo ello pues con las cajas casi vacías pero con mucho esfuerzo y buscando hasta debajo de las piedras la financiación necesaria y con esa ambición volvimos a liderar los ayuntamientos hace 40 años y esa ambición del 79 que se empezó a ver reflejada pronto en las calles y en los barrios fue la precursora de la aplastante victoria del PSOE en octubre del 82 el empuje por cambiar y transformar por mejorar la vida de la gente desde lo más cercano haciendo historia con las pequeñas cosas como se recoge en el libro se trasladó a las ganas de cambiar el país entero y en este 2019 ha cambiado el orden de las elecciones que no el objetivo en esta ocasión son las elecciones generales del pasado domingo las que nos dan un impulso para liderar si cabe con más fuerza los ayuntamientos porque estas elecciones nos han demostrado que se ha renovado la ilusión por el voto y esa ilusión por el voto al partido socialista sirva para una nueva transformación de nuestros pueblos y nuestras ciudades y lo hemos visto especialmente en esos municipios que lideramos ahora pero también en otros que dirigimos hace muchos años esos donde se ha querido borrar la huella de todo lo que el socialismo consiguió hacer y estoy pensando en Baracaldo en Sestao en Rentería en Andoain en Vitoria así que estas elecciones suponen un impulso añadido para un partido que tiene acreditada su capacidad de gestionar de liderar y de transformar igandeko hautezkundeek erabateko bultzada eman digute euskal socialistei udalak udeatzen dugun esperientzia berrezteko eta indartseko aukera delako euskadiko historia ezin da ulertu socialista barik gu izan gara erri hau eraiki eta modernizatu dugunak kale eskale eta ausos auso servitzu publikoak ekarri ditugunak demokrazia eta azkatasuna defendatu dugunak terroristaren aurrean hause da gure kurrikuluna eta orain gizarteak eman berri digun babesa bultzagarria da euskadiko ainbat eta ainbat udaleko lidergoa berreskuratseko dut developing eta eo dut eta Pero también en la paz y en las libertades para convivir. Porque es verdad que este año se cumplen 40 desde que la ciudadanía recuperó el derecho a votar en sus pueblos a quien quisiera, sin más límite que su voluntad. Tanta verdad como que se cumplen también 40 años desde que ETA matara por primera vez a un militante socialista, Germán González. Que lo asesinaran tras haber conseguido aprobar una constitución y un estatuto que nos sacaba de la época oscura de la dictadura y que nos abría un nuevo tiempo de esperanza. Pues sí, cuando el socialismo celebraba con el resto de los demócratas dejar atrás la dictadura franquista, ETA se erigió en la amenaza a ese gran proyecto que nuestros mayores soportaron con cárcel y represión. ETA se erigió en el guardián de las esencias totalitarias y se empeñó en acosar e intentar impedir que nuestros concejales pudieran representar a quienes les habían votado. Todavía eso nos duró muchas décadas más. Así que este aniversario redondo del municipalismo democrático es para el socialismo vasco un doble motivo de celebración. Porque hoy el socialismo vasco quiere reivindicar con orgullo que lo mejor de la política ha estado en estos alcaldes y concejales que hicieron posible el gran sueño de la libertad. Reivindicamos a la infantería de la democracia, a quienes dedicaron lo mejor de sus años y lo mejor de sus vidas para poner aceras y farolas, para hacer planes de empleo, para levantar un sistema de servicios sociales y para, además de todo esto, construir una Euskadi Libre. Queremos reconocer y reivindicar a los obreros, comerciantes, docentes, abogados, médicos, jardineros, marinos, activistas sociales, agricultores, que dieron el paso para que allí donde una sola persona defendiera un proyecto de progreso tuviera la oportunidad de votar. Quienes garantizaron la libertad de elección de todos los ciudadanos a cambio de que su propia libertad personal, de que toda su vida privada quedara secuestrada. Queremos que quede bien grabada esta elección de democracia, la de los hombres y mujeres que se pusieron al servicio de la ciudadanía, sin sueldos, sin más privilegio que el que sienten en su conciencia las personas con compromiso público, principios y ética. No hay nada heroico en que un concejal elegido por sus vecinos no sepa si al salir de casa por la mañana volverá a ver su familia. Lo que hay es una firme convicción de que nadie puede decidir la aniquilación física ni la expulsión de su propia tierra de aquellos que piensan de otra manera. Conquistamos el derecho a que sea solo el voto de cada ciudadano en las urnas el que ponga o quite representantes, nada más. Por eso, cuando recordamos a los ausentes, sentimos el mayor orgullo que se puede sentir desde el servicio público. Hacer posible un país en el que quepamos todos. Las socialistas vamos a seguir levantando la voz de la memoria de todo lo que hemos hecho para que Euskadi sea una sociedad más decente. Una sociedad que hemos ido construyendo desde abajo, desde la calle, con los principios y la dignidad democrática de un socialismo que jamás se escondió ante la amenaza y que jamás abandonó a los vecinos, aunque esto le pudiera costar la vida. Los mismos principios y la misma dignidad que hizo que Pachi López diera el paso para conformar el primer gobierno socialista. Mañana se cumplen diez años. Diez años de aquella investidura como el Endakari, también entre el acoso, la descalificación y la amenaza directa del terror. Y que sirvió para seguir construyendo país, seguir atendiendo a quienes lo necesitaban y seguir sosteniendo los servicios públicos y acabar con ETA. Porque conseguir la paz era la tarea pendiente del proceso de transformación que empezamos todos hace cuarenta años. Ahora, esos principios, esa dignidad, esa ambición, ese afán por cambiar las cosas, están presentes en las candidaturas que vamos a presentar en las próximas elecciones municipales. Con el mismo impulso que mueve el socialismo vasco desde hace ciento treinta y tres años. Con el que empujó a quienes se presentaron hace cuarenta años. Para seguir dejando bien marcada la huella de derechos, de libertades y de democracia que ha conseguido cambiar la Euskadi de hoy. Así que, muchas gracias. Es que ricasco. ¡Eta soriona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!